La visita de hoy nos depara una muy buena noticia, porque los investigadores nos están haciendo ver que lo que se está encontrando y lo que se espera encontrar es todavía más importante de lo previsto. Y esto es una gran noticia que nos lleva a una gran alegría, que es constatar que aquellos ciudadanos y ciudadanas que hace años decían que este yacimiento era importante, era mucho más importante de lo que se quería hacer creer, porque tienen razón, tenían razón y han mantenido la razón. A esos ciudadanos y ciudadanas habría que hacerle un monumento a esta ciudad porque ellos y ellas, con su actitud beligerante y firme, impidieron aquella obra, aquel parking privado de cinco plantas que habría destruido lo que hoy, repito, constituye un motivo de alegría desde el punto de vista de la investigación, de la cultura, de la historia y del porvenir de esta ciudad. Por tanto, un monumento a aquellos ciudadanos y ciudadanas. Y también, una tercera alegría, nos alegra la conversión que determinados compañeros concejales y concejeras del Partido Popular, que entonces votaban y apoyaban la destrucción de este yacimiento en pos del negocio particular de un aparcamiento, hoy también se felicitan porque la razón, el sentido común, ha empezado a obrar. Y ya como última alegría, pues que por fin las administraciones se han puesto a coordinarse, a unir efectivos, a unir medios, para que el crecimiento de Arrabal, de San Esteban, sea una realidad y sea algo que nos aporte un poquitín más de cultura a esta ciudad.